Bueno, Dios bendiga a todos en esta mañana. El motivo de enviar este video, este directo, es para mandar un mensaje de ánimo a todo aquel que en esta mañana pueda escuchar y pueda guardar en su corazón estas palabras. Bueno, deciros que como todo el mundo ya sabe, hay un virus que está azotando todo el mundo y tiene al mundo compulgido. Hay un pueblo de Dios que sabe en quién ha confiado y sabe en quién ha creído. Hemos depositado nuestra confianza en Él y sabemos a través de sus promesas de que Él nos guarda. En el día de nuestra angustia. Hoy desde aquí, juntamente con mi familia, quisiera deciros que no os desaniméis. Vamos entre todos a ganarle la guerra al enemigo y quisiera deciros este pasaje que el Señor nos dejó escrito. Clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé. Creo que ha llegado el momento de llamar ante las puertas de la misericordia de Dios. Así que os animo a que en este tiempo todos juntos levantemos un clamor y vamos a hacer de que el Señor se incline y se levante de su trono y mire a su pueblo como lo aclama y traiga ríos de bendición a cada uno de los hogares en el nombre de Jesús. Yo también quiero compartir con vosotros algo que el Espíritu Santo pone en mí. Y era cuando Dios quería sacar al placer de Egipto y Faraón se negaba y venían muchas plagas y nada, su corazón de mes de ponerse mejor lo que hacía era que se endurecía. Una de ellas era que mandó una pestilencia o una muerte para que murieran todos los primogénitos. Pero sin embargo a todos los que le pertenecía a Dios, todos los que eran de Israel, se les puso en los quinteles de la puerta sangre y la muerte pasó de largo. De la misma manera nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y nuestros hogares, pero sí es verdad que tenemos que ser prudentes y mantenernos dentro de casa obedeciendo las autoridades. Que Dios os bendiga. Yo también quiero aportar mi granito de arena y solamente decirte que eres el Señor, guárdate y te lo amable, quédate en casa. Hay que ser mujeres sabias y quedarnos en casa. Yo quisiera acordarme de un texto donde Sadrán, desde ella me negó, entraron en el horno de la prueba y fue calentado siete veces más del horno al mar. Pero como ellos sabían que no habían creído, pasó la prueba y no se quemaron. Sabemos el problema que tenemos hoy por hoy en nuestra vida y tenemos que ser sabios y prudentes. Porque sabemos a quién hemos creído, pero tampoco se puede tentar a Jesús. Dice, entonces el diablo le llevó a la santicidad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a su ángel le mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiezes con tu pie en pierna. Y le dijo Jesús, escrito está también, no tentarás el Señor tu Dios. Quédate en casa, sé sabio, no tientes a Dios. Amén. Bueno pues ahora ya todos juntos solamente nos queda enviar este mensaje. Quédate en casa.